Capítulo 9, estudiar con las quintillas entonces me preparé para la sesión de estudio con Itsuki para la hora de reunión, fijamos las 6 de la tarde y la ubicación, sería su habitación a pesar de ser del sexo opuesto, decidimos que sería mejor que nos reuniéramos en su habitación ya que de lo contrario atraeríamos demasiada gente o más bien dijo que ella lo haría, esta vez no llegué antes de la hora acordada, ya que sería incómodo esperar frente a su habitación mientras otros pasaban me haría parecer un acosador loco y solo me causaría más problemas, allá no cogí, esto va a ser incómodo, murmuré para mis adentros, antes de tocar la puerta pude escuchar otras voces en su habitación estaba en la habitación equivocada, luego revisé el mensaje con el número de habitación y aparentemente no me equivoqué por eso decidí tocar la puerta las voces que hablaban se quedaron en silencio y un momento después la puerta se abrió y Itsuki estaba parada frente a mí, Itsuki, oh hola Ayano Kogit-kun, entra, Ayano Kogit, gracias por invitarme, me quité los zapatos y los puse a un lado mientras caminaba las otras voces comenzaron a hablar nuevamente hasta que entré en su visión, Ichika, Ayano Kogit-kun, Yotsuba, es Ayano Kogit-kun, llevaba su habitual sonrisa brillante mientras sus hermanas esperaban que Itsuki pareciera confundida por mi presencia mientras me miraban, estaba pensando en una manera de saludarlos pero decidí saludarlos normalmente, Ayano Kogit-kun, hola ustedes también, Nino, ¿quién te invitó? Miku, no seas tan mala Nino, Nino, solo estoy haciendo una pregunta normal, no hay nada de malo en eso, ¿verdad? le respondió a Miku con un ligero dejo de enojo en su voz, para calmarse estaba bebiendo un té negro, Itsuki, lo invité, quería que me ayudara a estudiar ya que estamos emparejados en el examen, Ayano Kogit, no me hagas caso, continúa con lo que hacías antes de que yo estuviera presente, Yotsuba, me alegra que estés aquí Ayano Kogit-kun, y chica, espera, ¿desde dónde están tan cerca? no recuerdo haberlos visto juntos, Yotsuba, eh, Miku y Nino, ahora que lo mencionaste, yo también, Yotsuba aparentemente fue tomado por sorpresa y ahora estaban hacia mí y Yotsuba como Yotsuba no sabía qué decir, decidí que era mejor hablar, Ayano Kogit, es por el festival deportivo, desde entonces sentí curiosidad por el club de seguimiento, y como Yotsuba era la única que conocía del club, le pedí información por eso me dio su número de teléfono, pero no te preocupes, es amiga de todos, así que no es nada especial, Itsuki, ¿es eso cierto Yotsuba? Yotsuba parecía fuera de sí, pero rápidamente volvió a la realidad, Yotsuba, ¿eh? correcto, esa fue la primera vez que nos encontramos, y chica, MHH, ¿es ese realmente el caso? Ayano Kogit, lo es, y chica sospechaba y pudo haber intentado obtener una reacción mía, pero esto fue imposible, y chica, si tú lo dices te creeré por ahora, Itsuki, ¿por qué no empezamos a estudiar ahora? Yotsuba, sí, buena idea, todos se sentaron a la mesa mientras yo estaba sentado al lado de Itsuki, no esperaba que sus hermanas estuvieran aquí, pero también es un alivio ya que si solo fuéramos nosotros dos, las cosas podrían haber sido incómodas después de que Yotsuba, Miku e Itsuki sacaron sus libros, Mino y chica estaban jugueteando con sus teléfonos, Yotsuba, oye Nino, ¿no quieres estudiar también? Niño, ¿estudiar? Prefiero morir antes que hacer eso solo a las personas que no tienen vida social les gusta estudiar, ay, quiero decir, literalmente he pasado toda mi vida estudiando libros y más, pero también estoy de acuerdo con ella, a mi tampoco me gustaba estudiar al principio, Miku, Yotsuba tiene razón, deberías estudiar un poco Nino, Nino, Argue está bien, pero solo porque todos ustedes lo dijeron, entonces todos realmente se sentaron con sus libros abiertos pero dejaban que se distrajeran muy fácilmente, solo Yotsuba estaba realmente estudiando cuando le di clases particulares, ella también se distraía muy a menudo, pero ha mejorado enormemente como no es asunto mío si estudian bien o no, me concentré solo en Itsuki, allá no cogí, Itsuki, ¿dónde necesitas más ayuda? Yotsuki, un bueno veamos, soy bueno en química pero eso es todo, ese también fue el caso cuando comencé a dar clases particulares a Yotsuba, pero ella solo sobresalía en japonés como, estoy casi seguro de que Yotsuba la ayudará con japonés y Miku probablemente podrá ayudarla con historia, me concentraría en las otras materias, allá no cogí, empecemos con las matemáticas, ¿de acuerdo? Itsuki, está bien, luego sacó sus libros de matemáticas y comenzó a resolver los problemas y yo simplemente la observé resolverlos hasta que cometió un error, allá no cogí, Itsuki, en el problema 5, usaste la primera fórmula, quizás no conoces la segunda, Itsuki por alguna razón comenzó a entrar en pánico, Itsuki, oh, uno, conozco la segunda fórmula pero cada vez que la uso, recibo una respuesta incorrecta jajaja, allá no cogí, ¿con qué parte de la fórmula tienes problemas? Itsuki, el último término aquí, allá no cogí, muy bien, lo veremos, pero aún así, para este tipo de problemas, recomendaría la fórmula de medianoche en lugar de la fórmula PQ, pero esa es solo mi opinión personal, después de unos 5 minutos, pudo utilizar la fórmula de medianoche casi sin problemas en problemas complejos, Itsuki, ah, ya lo entiendo, gracias a ya no cogí, en medio de ayudarla parece que Ichika ha estado prestando atención durante los últimos 5 minutos, estaba a punto de responderle a Itsuki cuando Ichika habló, Ichika, espera, ¿tuviste problemas con esto? Esto es un juego de niños, a ya no cogí, entonces asumo que eres bueno en matemáticas, Ichika, Ichika, bueno, sí, es la única materia en la que soy bueno, pero mis puntuaciones no son tan altas jaja, ella se rascó la cabeza mientras me respondía, Yotsuba sobresale en japonés, Miku en historia, Itsuki en química y Ichika en matemáticas parece que todos son buenos en una materia, pero son malos en las otras, por lo que supongo que Nino sobresale en inglés, si mi predicción resulta ser cierta le pregunté de inmediato, a ya no cogí, hola Nino, ¿es cierto que eres bueno en inglés? Nino, ¿eh, por qué te importa? Pero sí, diría que es mi mejor tema, resulta que tenía razón, ¿lo saben? No es mucho, pero estudiarían mucho más eficientemente si se ayudaran unos a otros, ninguno de ellos obtiene notas altas en una materia, pero podrían ayudarse mutuamente para al menos mejorar aunque sea un poco sus puntuaciones. Aya no cogí, parece que todos ustedes sobresalen en diferentes materias, ¿se ayudan entre sí? Todos y cada uno de ellos estaban perplejos y confundidos, simplemente me miraron como si no tuvieran idea suspiré para mis adentros y se lo expliqué. Aya no cogí, Yotsuba es buen en japonés, Miku en historia, Itsuki en química, Ichika en matemáticas y Nino en inglés, mi pregunta es ¿notaste eso? Si es así, ¿se ayudaron mutuamente? Ahora se miraban y comenzaron a discutir sobre lo que acababa de mencionar. Itsuki, espera, Nino, ¿eres bueno en inglés? Nino, du, pero Yotsuba, ¿eres bueno en japonés? Soy un asco en eso. Yotsuba, Ichika, ¿entiendes matemáticas? Ichika, Itsuki, ¿sabes cuál es el producto de esta reacción? Itsuki. Tengo hambre, Nino, por favor, dame algunos bocadillos. Desde el momento en que la vi hasta ahora, no ha cambiado en lo más mínimo su hambre, es ilimitada, todos la miraron raro, pero empezaron a reír y Nino sin dudarlo fue a la cocina y empezó a sacar sus galletas recién horneadas, parece que han estado aquí más tiempo del que pensaba. Nino, esto no es solo para ti, Itsuki, ¿entiendes? Las estrellas que poseía en su cabello ahora también se podían ver en sus ojos, sus ojos literalmente brillaban. Me di cuenta de que se le hacía la boca agua y tan pronto como Nino dejó las galletas en la mesa, empezó a comer como una loca. Itsuki. MHH, Nino, estos están deliciosos. Miku, demasiado dulce. Nino, simplemente no tienes gusto Miku, bebes té de la abuela. Yotsuba, Itsuki tiene razón. Son deliciosos. Y chica, tengo que estar de acuerdo. Mientras comían las galletas yo estaba sentada junto a ellos mirándolos no tenía hambre así que decidí esperar ya que más tarde cenaría pero Nino se acercó a mí. Nino, ¿qué pasa? No seas tímido, come un poco también. Allá no cogí. Oh, no, en realidad. Nino, vamos, los horneé recién. Allá no cogí. Pero no los hiciste para tus hermanas. Nino, está bien realmente. Allá no cogí. Muy bien. Tenía una sonrisa diabólica en su rostro pero no podría rechazarla si era tan persistente. Conmigo comiendo sus galletas agarré una de las galletas de chocolate y la mordí. Estas galletas realmente estaban espléndidas. Se podía sentir la calidez y la frescura, por lo que se notaba que estaban recién hechas. Yotsuba. ¿Y qué te pareció Ayanokoji-kun? Ayanokoji. Tenías razón, Yotsuba Nino. Realmente sabes hornear bien. Itsuki. MHM. Nosotros también podemos hacer cloqueo. Nino. Oh, debes tener sed Ayanokoji-kun. Por favor toma un vaso de agua. Luego sostuvo un vaso de agua en sus manos. Mientras aún tenía esa sonrisa en su rostro nuevamente acepté su oferta, pero tan pronto como me alcanzó el vaso de agua, me di cuenta de que algo andaba mal. Nino. No dudes, bebe. Mientras Hichika, Yotsuba y Miko estaban ocupadas hablando e Itsuki ocupada comiendo las galletas, comencé a hablar con ella sobre lo que puso en el agua ya que, sería atención innecesaria si lo dijera frente a ellas así que me levanté y me acerqué a Nino, pero todavía tenía suficiente distancia para que no pareciera sospechoso. Ayanokoji. ¿De verdad crees que estoy cayendo en un truco como ese? Nino. H.U. ¿Qué quieres decir con que no puse nada ahí? Ayanokoji. ¿Estás seguro de eso? Nino. Ve bueno, sí. Ella se negó a mirarme a los ojos y empezó a tartamudear que Maru me pidiera que les diera tutoría realmente tiene sentido ahora, no solo eran indisciplinados sino que también se desharían de ti por todos los medios necesarios. Mientras pensaban eso, parecía que porque me levanté y fui a la cocina, llamé la atención de los demás Yotsuba, también se levantó y se acercó a nosotros. Miku. ¿Qué pasa por qué estás en la cocina Ayanokoji-kun? Ayanokoji. No es nada. Yotsuba. Oh, ¿esto es agua? Momento perfecto, tengo sed. Nino. No, espera. Antes de que pudiera hacer o decir algo, ella se acercó pero cuando estaba a punto de agarrar el vaso de agua, se resbaló y el agua se derramó sobre mí para ser más precisos en mi uniforme. Me alegré de que esto sucediera en lugar de que Yotsuba se quedara dormido. Yotsuba. Ayanokoji-kun lo siento muchísimo. Lo limpiaré al instante. Inclinó la cabeza rápidamente y buscó un trapo para limpiar el agua derramada. Los demás simplemente miraron y estaban un poco en shock, especialmente Nino tenía una cara llena de culpa ya que sabe lo que puso en el agua. Me di cuenta de que Yotsuba se sentía terriblemente arrepentida, así que traté de animarla. Ayanokoji. No te preocupes Yotsuba, es solo un uniforme puedo quitármelo. Yotsuba. Pepero. Parecía que estaba a punto de llorar como un bebé y ya tenía los ojos llorosos para evitar que eso sucediera. Acaricíe suavemente su cabeza y su cinta con mi mano. Ayanokoji. No es gran cosa me lo quitaré y se secará. Mientras acariciaba su cabeza sentí las miradas sobre mí y cuando escudriñé mi entorno, vi a una Miku furiosa, una Ichika con una sonrisa en su rostro y Nino todavía con una cara llena de culpa mientras Itsuki solo prestaba atención a las galletas. A partir de ahora casi se ha comido todas las galletas ella sola. Después de acariciar su cabeza, Yotsuba comenzó a calmarse y sus ojos llorosos volvieron a la normalidad aún así limpió el resto del agua derramada. Afortunadamente el vidrio no se rompió y no había fragmentos por ningún lado. Ayanokoji. Iré a cambiarme el uniforme muy rápido, volveré en un minuto. Antes de que pudiera salir de la habitación, Ichika habló al parecer ella estaba en contra de la idea de que yo cambiara. Ichika. No necesitas ir a tu habitación a cambiarte, tengo unos pullovers largos para niños ya que son bastante cómodos. Ayanokoji. ¿Estás seguro de que quieres dármelos? Ichika se rió ante eso y tenía una pequeña sonrisa que puede verse como juguetona o coqueta, pero ni un solo músculo de mi cara se movió. Ichika. Claro. Sin dudarlo, sacó un jersey de su mochila. El jersey era tal como ella dijo, ancho, largo y para niño pero lo que más me sorprendió fue que llevaba un jersey consigo mientras pensaba en eso. Ella me alcanzó el jersey y, después de soltarlo, extendí la mano para agarrarlo. Ichika. Si te preguntas por qué tengo un jersey conmigo, te responderé. Las quintillas no tenemos ningún problema en dormir juntas en una habitación y la traje conmigo por si tengo frío si me quedo aquí. Miku. Sí, hacemos esto a menudo, estamos acostumbrados. Ayanokoji. Muy bien, dejando de lado estos pensamientos, ¿dónde puedo cambiarme? Todos me miraron raro como si hubiera dicho algo malo yo, por otro lado, estaba simplemente confundido por sus miradas mientras ellos me miraban y yo los miraba, solo hubo un silencio incómodo y lo único que pudimos escuchar fue a Itsuki comiendo cuantas galletas horneó Nino. Itsuki. Solo hazlo dónde, no nos importa. Nino. Sí, porque tienes que sentirte incómodo con eso. Nino, que había estado en silencio hasta ahora, habló de nuevo y los otros quintiles estuvieron de acuerdo con ambos por lo general, no me importa cambiar frente a ellos, pero tenía miedo de que si lo hacía me pudieran llamar pervertido otra vez y quería evitar eso bajo todas las circunstancias. Ayanokoji. Claro, no me hagas caso. Luego les di la espalda y comencé a quitarme el uniforme, los pantalones permanecieron secos para mi suerte después de quitarme el uniforme rojo, me desaté la corbata y luego me desabroché la camisa blanca empapada en medio de desvestirse. Escuché a los cinco quedarse en silencio, al principio pensé que era solo porque habían estado resolviendo sus problemas pero el silencio no se detuvo. Sin nada encima, incliné la cabeza hacia ellos para comprobar por qué estaban en silencio. Ayanokoji. ¿Pasa algo? Cuando incliné la cabeza, noté que todas sus miradas se dirigían hacia mí, ninguno de ellos continuó lo que estaba haciendo antes de que me desnudara. Sus caras estaban rojas como una remolacha y tenían una expresión sonrojada, pero aún así no dijeron una sola palabra, así que decidí preguntar de nuevo. Ayanokoji. ¿Pasa algo? Luego, Ichika salió de su estado y sacudió la cabeza por un segundo y luego puso una sonrisa coqueta mientras hablaba conmigo. Ichika. Ara no sabía que tenías un cuerpo tan bien formado, Ayanokoji-kun. Ella estaba tratando de burlarse de mí mientras aún tenía la cara sonrojada, sus hermanas por el contrario no hicieron más que mirarme fijamente y yo estaba empezando a sentirme incómodo. Ayanokoji. No os convierte a todos en pervertidos si miráis mi cuerpo así. Después de que estas palabras salieron de mi boca, Itsuki tragó su última galleta pero finalmente desvió la mirada, lo mismo ocurre con Yotsuba Miku. Desvió su mirada rápidamente pero luego desvió su mirada hacia mí nuevamente por un momento después de que ella intentó disculparse. Miku. L lo siento Ayanokoji-kun. E fue muy inesperado, ¿verdad Itsuki? Itsuki. Ese sí, no sabía que tenías ocho paquetes. Ayanokoji. Está bien pero ¿y tú Nino? Desde que me desabroché la camisa, ella no ha desviado la mirada ni se ha movido ni un centímetro, pero cuando le hablé, salió de sus pensamientos rápidamente se dio cuenta de que había estado mirando durante demasiado tiempo y por eso se puso ambas manos delante de la cara para cubrirse los ojos. No sé si me considera un idiota, pero sus manos no cubrían sus ojos en lo más mínimo, conscientemente dejó claros espacios entre sus dedos para poder seguir mirándome. Nino. ¿Qué quieres decir? No estoy mirando. Ayanokoji. ¿De verdad? Nino. Te dije que no te estoy mirando. Suspiré profundamente por la exasperación, pero no valía la pena ser un escándalo por eso ahora, para ser honesto, no me importa que miren, pero se vuelve incómodo con el tiempo que pasa. Ayanokoji. No importa. Para no causar más escena, rápidamente me puse el suéter verde hoja que Ichika me entregó antes y debo decir que, aunque es un poco pequeño para mí, todavía era muy cómodo. Después de ponerse el jersey, el ambiente se volvió más relajado y comenzaron a recuperar la compostura y hablar entre ellos nuevamente me sentí aliviado de que este fuera el caso ahora. Miku. Ayanokoji. ¿Practicaste algún deporte en la secundaria? Nino. Sí, no hay manera de que tengas este cuerpo sin hacer ejercicio. Los otros tres. Sí, Nino tiene razón. Ayanokoji. De hecho, no hice nada en la secundaria, no me gusta gastar más energía de la necesaria entonces, tal vez buenos genes. Itsuki. No hay manera de que esto sea cierto. Ichika. ¿Estás ocultando algo Ayanokoji-kun? Si fuera un chico normal, sería bastante fácil que Ichika me pusiera nervioso, debido a su personalidad coqueta no, era fácil ponerse nervioso con cada quinta, pero yo no era normal así que mi expresión nuevamente no cambió ni en lo más mínimo. Ayanokoji. ¿Quién sabe? Nino. Eres un idiota, solo danos respuestas directas. Ayanokoji. ¿Quién sabe? De todos modos, estudiemos un poco más a Itsuki, creo que te hará bien. Nino. Oye, no evites la pregunta del chica. Itsuki. Muy bien, estudiemos un poco más. Caminando hacia Itsuki, ignoré completamente a Nino ya que, no tengo intención de responder la pregunta. No era necesario. La única razón por la que vine fue para ayudar a Itsuki, no para jugar con ellos. Los demás, incluso Nino, empezaron a estudiar también sin quejarse. Salto de tiempo. Después de estudiar durante aproximadamente otra hora, eran las 7, 30, PM y como ya casi habíamos terminado de estudiar, pensé en regresar a mi habitación. Pero Itsuki sorprendentemente me llamó y me tomó con la guardia baja. Itsuki. Ayanokoji. ¿Quién espera? Lentamente giré mi cabeza hacia ella y luego incliné mi cabeza hacia el sitio como para decir. ¿Qué es? Itsuki. Puedes quedarte aquí a cenar como agradecimiento por ayudarme. Ella aparentemente se estaba poniendo nerviosa. No puedo distinguir si está nerviosa, porque estaré comiendo con ellos o si está ansiosa de que le rope la comida. Ella estaba nerviosamente apartando sus ojos de mí mientras jugueteaba con sus dedos índices. Por lo general, rechazaba la oferta, pero era un fastidio cocinar para mí tan tarde y no estaba mal comer con la gente para variar. Yotsuba. Oh, sí, quédate con nosotros. Nino es el mejor cocinero que existe. Yotsuba estaba felizmente aplaudiendo mientras lucía una gran sonrisa en su rostro para que yo pudiera ver sus dientes blancos. Nino. Espera, le dejarás cenar con nosotros. Ni en un millón de años cocinaré para él. Y chica. No seas tan anticlimático Nino, está bien, ¿no es así Miku? Miku. Cucu, ¿por qué me lo preguntas? Miku, a diferencia de los demás, no se estaba poniendo roja brillante y ahora intentaba cubrirse la cara con las manos. Miku. Quiero decir que estoy bien con eso. Nino. No me importa lo que digas pero no cocinaré para él. Estaba cruzada de brazos mientras tenía la cabeza girada hacia la derecha y cerraba los ojos. Allá no cogí. Primero que nada, ¿qué están comiendo ustedes? Itzuki. MHH. Pensé en carne con, supongo que carne. ¿Qué tipo de plato se suponía que era ese? Nino. Ni siquiera tienes carne en el refrigerador así que, desafortunadamente tendrás que irte a Yanokoji-kun. Yotsuba. Podemos ir a comprar algo al supermercado. Nino. De ninguna manera gastaré puntos por este tipo. A Yanokoji. Pagaría los alimentos para mi comida. Lo menos que podía hacer era pagar el costo de mi comida, pero Nino no parece estar a punto de localizarme pronto. Esto se estaba yendo de las manos y si esto continuaba me daría dolor de cabeza. Y chica. Déjalo comer con nosotros Nino, esta vez no hará daño después de todo. Ayudó a Itzuki. Miku y Yotsuba. Sí. Nino. Grrr. Está bien, pero solo por esta vez. Sin darme otra mirada, agarró la bolsa de plástico y se puso los zapatos. Como le dije que yo pagaría mis gastos, tendría que acompañarla al supermercado. Yotsuba. Oh, Nino quiere que yo vaya también. Nino. Sí, eso sería mejor. Yotsuba se asomó en mi dirección y asintió con una sonrisa, después de eso, Yotsuba y yo también nos pusimos los zapatos y salimos de la habitación. Itzuki. Por favor date prisa, tengo hambre.